Teodoro, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludamos a quien nos sigue por Irradia Noticias. He estado escuchando el espacio, Teodoro, los comentarios de los colegas desde Marcos, Dani y los tuyos mismos. Fíjate que estamos inmersos en las corcholatas que ya no son corcholatas, una ya se convirtió en ficha, porque como en los tableros de las damas ya sabemos que se van moviendo de acuerdo a quien los mueve, los van punteando, en fin, etcétera, etcétera. Está bien porque debemos informar a la población, pero fíjate que el lunes pasado, Teodoro, no le pude contestar a mi buen amigo Mike cuando pretendía yo entrar con ustedes, porque está yo localizando una familia para tratar de tranquilizarlas, tratar de que volviera, se les quitara el susto, porque las llamadas, Teodoro, desde los penales, desde los penales están todavía a la orden del día. Entonces, híjole, todos estamos inmersos, insisto, en la cuestión electoral, pero la seguridad, todos los que pues ya se bajaron o los bajaron o pretenden acomodarse, como decía Marcos, tener un premio de consolación, pues se están olvidando justamente de que la sociedad en sí estamos en vilo y estamos expuestos a muchas cosas. Y yo insisto, las llamadas telefónicas desde un penal en donde piden desde tres, cuatro, cinco mil pesos y te mandan un Oxxo, te dan una cuenta, pero eso altera la tranquilidad de la sociedad, Teodoro. Hay gente que no escucha radio, que no ve televisión, que no ve anuncios y que pues esos anuncios que nos da la policía cibernética, que hay que hacer cuando se llaman, es como los, los, cuando estamos haciendo los simulacros, Teodoro, una cosa es que te lo digan, pero cuando tú lo vives ya es totalmente diferente. Y pues está todavía en la palestra en los Estados Unidos el considerar a los grupos de la delincuencia organizada, y cada vez el clamor es más fuerte allá por los legisladores, de que la delincuencia organizada en México sea considerada terrorista, Teodoro. Yo coincido porque cuando una familia recibe una llamada de esas, es el terror el que se apodera de ellos. No saben qué hacer, Teodoro, no saben cómo actuar, porque estos pelafustanes tienen nombres, tienen direcciones, tienen una serie de cosas. Hay que recordar que hace algún tiempo incluso el padrón electoral fue vendido y fue adquirido por, sabrá Dios quién. Entonces hay mucha gente afuera, Teodoro, que tiene tus datos, mis datos, tu dirección, mi dirección, independientemente a veces las presiones que se ejercen por instancias oficiales. Hay otras instancias que tienen todos nuestros datos completos, Teodoro, y es, la verdad es lamentable. A mí en lo personal me hablaron el otro día de una, supuestamente de una institución, en donde me decían que querían que yo actualizara mis datos porque mi esposa me había comprado dos seguros de vida. Imagínate nada más. Afortunadamente con la experiencia que tenemos y con lo que ya nos ha pasado, pues lógicamente no caí en el garlito, simplemente hice lo que ahí sí nos recomienda a las autoridades, simplemente colgar y no entrar en ninguna conversación con ellos porque son muy hábiles para sacar datos, Teodoro. Pero esto, insisto, las autoridades no pueden pararlo o no quieren frenarlo. Pero bueno, unas simples llamadas de bomba que hemos tenido aquí en Morelos, nunca que yo sepa, nunca han dado con el teléfono o con la persona que chistosamente ha hecho estas llamadas, en algunos casos a lo mejor de broma, pero en otros casos para eludir algunas responsabilidades. Por ejemplo, los del Tribunal Superior de Justicia a veces hemos pensado que algún abogado listo que tiene alguna audiencia y que sabe que la va a tener difícil, pues simple y sencillamente a ver hasta una llamada que hay una bomba para que ya no haya actividades. Pero bueno, pues ojalá, aparte de la cuestión electoral, las autoridades se aboquen, Teodoro, a tratar de resolver esto que es un problema verdaderamente fuerte y que causa enfermedades. Algunas personas que no tenían, hay que recordar que a veces la diabetes te da por un susto grande y cuántas personas no han adquirido ya esa enfermedad por el susto que les dan estos pelafustanes, que en algunos casos, bueno, sí son llamadas nada más para ver si pega, pero qué tal cuando realmente está ubicada la persona y lo siguen presionando, sobre todo los que son comerciantes, imagínate nada más. Así que ojalá esto de las corcholatas pase rápido, digo, todo tiene su tiempo, sabemos que la votación es hasta el primer domingo de junio del año que entra, pero ojalá sí se pongan las pilas las autoridades y puedan dar esa tranquilidad que muchos, muchas familias necesitan, Teodoro. Pero bueno, es jueves, avanza la semana, un abrazo para todos, nos escuchamos el día de mañana.